¿Qué es esto? Para Biller Best esto es un símbolo de la movilidad eléctrica y es además una herramienta para liderar el cambio que va a significar para todos nosotros. En el congreso de PacoNautos explicaremos por qué el vehículo eléctrico es imparable, cuáles son sus barreras actuales y cómo las vamos a superar, qué es la movilidad eléctrica y cómo podemos generar oportunidades de negocio gracias a ella y finalmente vamos a explicaros también qué debemos tener en cuenta en nuestro concesionario para hacer que esta oportunidad se haga realidad. ¡Nos vemos!